...en esta ocasión en el Bernabéu, para hacerse con la apreciada Copa del Rey 1991. Dos equipos que han corrido este año suertes muy diferentes y que al final el destino les ha unido para comprobar quizá quién de los dos va a hacer honor a aquello de que a la tercera va la vencida. Por ahora y en este aspecto el Mallorca encabezaría todas las apuestas, merced a las dos victorias que les ha arrancado los rojiblancos en sus respectivos partidos de liga. Un 2-0 que podría resonar muy fuerte en las mentes de los isleños, que por cierto parecen haber tomado perfectamente la medida los de Madrid. Y así lo constataron primero en el Luis Ichar, allá por el mes de noviembre, y después en el Vicente Calderón. Una liga en la que el Atlético ha sucumbido reiteradamente a las presiones de sus rivales vermellones, y en especial a un hombre, Claudio, que se ha convertido en el más sombrío fantasma de los del Manzanares. Sería injusto otorgar todo el mérito al delantero mallorquín, pero lo cierto es que él ha sido el verdadero verdugo de los madrileños en los partidos de ida y vuelta de esta temporada. En el primero que se disputó en las islas, su único gol fue suficiente para desmoronar a un Atlético, que falto de ideas y con una muy discutible colocación de sus hombres en el terreno de juego, regresaba a la península triste, Cabit Bajo. Quizá por entonces, pocos suponían que un Mallorca bastante vulnerable podía dar tanta guerra a unos colchoneros que veían en esos momentos que su ascensión al primer puesto de la tabla no era un sueño. Pero si el estadio de Luis Ichar seguía siendo un bastión para el Atlético de Madrid, no lo fue menos su propio escenario. En el Calderón hace dos meses, las tornas no volvieron a su sitio, y los rojiblancos tropezaron de nuevo con esa misma piedra llamada Claudio. En la primera eliminatoria...